Me estoy sufriendo más de confusión Por esta forma tuya de querer No logro comprender tu reacción Ni ser lo que de mí quieres hacer De pronto tú me dicen que me amas Y tú la que me dices la verdad Y todo el corazón se me derrama Y en mi caricia me vuelvo a lograr No te comprendo No te comprendo No te comprendo No te comprendo Ni ser lo que de mí puedes hacer No te comprendo No te comprendo No te comprendo Porque eres fuego y hielo para más No te comprendo amor No te comprendo No te comprendo No te comprendo No te comprendo Ni ser lo que de mí puedes hacer ¡Vamos! La guitarra A veces mi cariño te empalaga Tú te vas Sin decirme esto Y en otras ocasiones tú vas Jugándome, jugándome Y en este sí te quiero y no te quiero Y el fuego de la puta frente a mí Y en este es que parece que me muero Y el pelo luego tú me has sorprendido Te comprendo no Dice No Te comprendo no Porque eres fuego y no hay no para madre Te comprendo no No te comprendo, ni sé lo que el chico no es verdad No te comprendo, no te comprendo Porque el fuego, cielo, panamá No te comprendo, no te comprendo Ni sé lo que el chico no es verdad No te comprendo, porque no te comprendo Porque el fuego, cielo, panamá No te comprendo, no te comprendo Ni sé lo que el chico no es verdad